El próximo 2 de junio, la voluntad de las urnas determinará la vida o la muerte de la democracia mexicana. ¿Acaso ustedes creen que exagero? ¿Acaso creen que esa es una exageración enorme? Si así fuera, los invito a revisar las 20 propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero y que su candidata Claudia Sheinbaum acató como su plan de gobierno. No es mi intención robarles el sueño, pero les pido hacer hoy un esfuerzo de imaginación basado en evidencia. Imaginemos un México donde la Suprema Corte está compuesta por personas totalmente sometidas a las presiones de los partidos políticos y los ciclos electorales. Imaginen una elección sin árbitro y una burocracia sin ninguna obligación de transparentar presupuestos o rendir cuentas. Apenas ayer un grupo de académicos e intelectuales hicieron público un posicionamiento frente a la pérdida de libertad de expresión y la manipulación de medios de comunicación y periódicos a favor de Morena y de Claudia Sheinbaum.